Música Pues nosotros con cualquiera de los dos caminos nos empiezan muy cómodos, ¿no? Pon los dos a ver cómo se ven al tiempo Que hable Carolina, a ver Pues, los dos están bajo brief, ¿no? Sí, uno es a Warner es puro y el otro va más al core del negocio, ¿no? Pero pues no son excluyentes, podría Yo pienso que no son excluyentes, ¿qué tal si los mezclamos y hacemos un solo camino? Pues sabes que sí, yo también pienso lo mismo ¿Por qué no nos dejas madurar la idea y mañana mismo a primera hora te lo entregamos, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Música